Mis ojos son encapuchados y mis pestañas se ven, bueno, son inexistentes al parecer. Por eso siempre utilizo un rizador de pestañas. Muy temido por ustedes chicas, pero tan favorecedor es nuestro amigo. Sobre todo para aquellas que tienen las pestañas bastante caídas, esto ayuda a levantarlas. Es fabuloso. Usarlo es súper fácil. Lo único que tienen que hacer es bajar la mirada y colocarlo bien sin agarrar la carnita del párpado. Y curvar el aparato hacia adentro y mirar hacia abajo. Esto va a garantizar que se curle bastante bien las pestañas y además ayuda a separarlas un poco. ¿Ven el resultado? Pueden hacer esto las veces que quieran. Yo lo hago dos veces y así se mantienen rizadas mis pestañas. El próximo paso que hago es utilizar un primer para mascara. Estoy utilizando este de ELF, pero pueden encontrar una variante de esta en el país y sobre todo barata. Esto lo que ayudará es prácticamente a hacer la prebase de nuestra mascara o rímel. Ayudará a separar las pestañas y que a estas se vean un poco más largas. Y sobre todo hace que dure un poquito más de tiempo el efecto curvado que hicimos con el rizador de pestañas. Es blanco, pero después de unos minutos se pone transparente, así que pueden utilizarlo solo inclusive. Como mascara voy a utilizar esta que me está encantando de Covergirl. Es la Pombo Shell Curbacios. Y voy a utilizar este lado que es el que ayuda a separar las pestañas. Igual pueden conseguir en el país mascaras con este mismo William, que va a ayudar a separar y a poner las pestañas aún más largas. Esto lo que le va a dar es como esa definición a las pestañas. Es importante colocar sobre todo mascara en el inicio de las pestañas y al final de ellas. Sobre todo insistir al final para que no quede ese lado sin mascara. También no deben olvidar de ponerla abajo. Pueden utilizar su dedo, inclusive pueden hacer las muacas que quieran. Está válido todo chicas para tener unas pestañas fenomenales. Así es como queda, solamente con una pasada. Pueden utilizar esto para un look de día y queda fabuloso. Para algo más dramático utilizo este paso 2, que es un cubillón como ven un poquito más grande. Este tipo de cepillo ayuda a depositar más producto en las pestañas, lo cual es un efecto bien chulo porque como que las espesa y hace una ilusión óptica de que tenemos las pestañas aún más gruesas y negras. No olvides colocar también de la misma mascara en las pestañas inferiores. Bien, este es el resultado. Unos ojos y una mirada sumamente sexy. Las pestañas bastante largas y dramáticas. Bien, mis amigas, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Las que no se han suscrito, no olviden suscribirse. No olviden dar sus likes, seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Dios las bendiga. Las quiero mucho. Bye. Muy bien. Muy bien. Música